Música Carlos Guidao, delegado de Medio Ambiente, ¿qué impresiones tiene en este acto de apertura de la muestra? Bueno, pues una vez inaugurado esta segunda posición de bonsai de Utrera, yo creo que la percepción, al menos la que yo me llevo, es que todavía el mundo de bonsai es más espectacular, más complicado, más complejo, y sobre todo más importante de conocer de lo que uno apreciaba, de lo que uno sabía antes de empezar la organización del evento. Creo que las primeras horas de la exposición demuestran que va a ser un rotundo éxito, yo invito al conjunto de ciudadanos y ciudadanas a participar, tanto si son aficionados bonsai como si aparentemente no lo son, o si en su vida han tenido ninguna intención, porque creo que solamente el hecho de dar un recorrido y visitar los más de medio centenar de árboles que hay expuestos, yo creo que es un absoluto privilegio y un absoluto lujo. Los trabajos, estas esculturas vivas de trabajo manual, algunos con centenares de años, un trabajo minucioso de muchísimos aficionados que son capaces de convertir un tronco aparentemente recogido de la naturaleza o desecho de un camión de leña en una auténtica obra de arte. Además, algo importante también, que desde la delegación quisimos poner en marcha una exposición que no solamente estuviera enfocada a los profesionales o a los grandes aficionados de Utrera o de cualquier punto de Andalucía y de España, que sabemos que van a venir, sino también enfocada a los ciudadanos Utrera que quieran no solamente venir a contemplar estas obras de arte, los bonsais, sino iniciarse en el mundo del bonsai, a través de conferencias, a través de charlas, a través de compras de un bonsai y de clases personales sobre el cuidado del árbol. Podrán también consultar a los propios compañeros de la asociación que están aquí para cualquier duda y para explicarles la formación del árbol. Por lo tanto, creo que es importante que el éxito de la exposición, no solamente esta, sino la que iremos celebrando de manera anual, pues no solamente sea que no solamente esté enfocada al público profesional o a los grandes aficionados, sino al conjunto de ciudadanos, de vecinos que quieran tener algo más de conocimiento en el mundo del bonsai y la cultura y la tradición japonesa. Nos vemos, se ve la exposición ejemplar de gran calidad y algunos de gran antigüedad también. Sí, como decía, nosotros hemos tenido la oportunidad de contar con la explicación también del presidente mientras se me la visita y hasta árboles que tienen más de 200, 300 años y algunos que llevan muchísimos años trabajando. Son árboles que tienen mucha calidad, que tienen muchos años, pero que no tienen valor. Yo creo que ninguno de los artífices de estas obras de arte puede ponerle valor a su creación porque es una creación basada en muchísimo esfuerzo, muchísima paciencia, muchísimo trabajo, también evidentemente muchísima inversión económica y creo que es como cualquier obra de arte, pues digna de admirar que cada ciudadano se lleve la impresión que quiera. Además, es una cuestión importante que habrá un jurado profesional, que dotará de un premio a la mejor composición puesta en esta exposición, pero también habrá un jurado popular. Los ciudadanos que vengan encontrarán una urna a la entrada de este edificio y podrán votar lo que para sus criterios y su percepción es el mejor árbol que se expone. No tiene por qué compartir la opinión con el jurado profesional y tradicionalmente no la comparte, pero también le da al público utrerano y los visitantes que vengan a ver esta exposición, pues le da también la oportunidad de participar en esta exposición y de participar con su voto en la mejor composición y en cuál cree que es el mejor árbol que se ha puesto en esta feria. Teniendo en cuenta que además de la exposición va a haber talleres, actividades para pequeños, que se prevé también una gran asistencia de público de todas las edades. Está claro, yo creo que Utrera tiene que empezar a convertirse en referente de muchas cosas. Tenemos tres, cuatro líneas como el frabenco, los mostochones, los dulces, pero yo creo que Utrera tiene que empezar a convertirse en referencia en muchísimas otras cosas. ¿Y por qué no Utrera puede ser también referencia del bonsai? ¿Y por qué no Utrera también se puede convertir en pocos años en una referencia nacional o internacional del bonsai o de cualquier otra cosa? Yo creo que ese es el trabajo que tienen que hacer las delegaciones, el trabajo que tenemos que hacer los partidos políticos también en la ciudad. En este fin de semana, pues como decía, coinciden no solamente bonsai, sino la feria de marionetas y otra serie de eventos y de actividades culturales y deportivas. Yo creo que eso lo que hace es que la ciudad esté viva y que todos los fines de semana tenga actividad y eso hace que no solamente los utreranos salgamos a la calle y disfrutemos de nuestra ciudad y de nuestras actividades culturales, deportivas y sociales, sino que hacer también que cada vez sean más visitantes los que nos visiten. En esta ocasión, en este fin de semana, pues tienen dos o tres excusas, pero la cuestión es que todos los fines de semana haya excusas más que suficientes y más que importantes para visitar Utrera. En este fin de semana, de nuevo, nosotros llamamos a la gente a que participen en esta exposición de bonsai y que participen de manera activa, no solamente viendo la exposición, sino comprando algo en el mercadillo, acudiendo a alguna de las conferencias o de las charlas y, por supuesto, votando en esa urna popular.